Tengo un conejo blanquito y ojitos verde mar Por vereditas y prados con él salgo a pasear Con sus orejas grandotas, adiós dice al pasar Y su colita se mueve con gracia sin igual Tengo un conejo blanquito y ojitos verde mar Por vereditas y prados con él salgo a pasear Conejito ven, el sol ya se fue, las estrellas ya van a brillar Conejito ven, nos llamo mamá y yo tengo ganas de cenar Tengo un conejo blanquito y ojitos verde mar Por vereditas y prados con él salgo a pasear La 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 la